Pues recibimos una denuncia, lo que es el sector de la colonia Los Laureles, en lo que nos desplazamos, agentes de la DPI y policía preventiva, y pues en ese lugar le dimos captura a los jóvenes Dazwin Edgardo Maldonado Rodríguez y Wagner Javier Ponce Alvarado, por suponero responsable del delito de portación ilegal de alma de fuego, a quienes se les decomisó dos armas de fuego. Y estas personas van a ser trasladadas a lo que es el Ministerio Público de San Pedro Sula para ponerlos en los juzgados competentes. ¿Solamente por el delito de portación de armas? Sí, portación de armas. Al parecer estas personas, por fuentes ahí de los vecinos, estas personas se dedicaban a andar asaltando a las personas y ya habían varias denuncias, entonces estábamos dando un seguimiento y gracias a Dios les dimos captura a estas personas. Tenemos un fin de semana bastante limpio en cuanto a muertes violentas en Choloma. ¿Ha resultado todo este trabajo policial que se ha ejecutado en Choloma? Sí, gracias a Dios las diferentes operaciones que hemos estado haciendo este fin de semana, pues la presencia policial ha ayudado a que disminuya la incidencia delictiva y estamos trabajando para disminuirlo lo más que podamos, siempre con apoyo de las unidades de Tigres, la policía preventiva y ahora la DPI que está aquí en Choloma Cortés, pues vamos a seguir trabajando duro para disminuir la incidencia delictiva. Ese es un buen punto, ya se aperturó una oficina de la DPI en Choloma, ¿cómo puede hacer el ciudadano para interponer estas denuncias y darle seguimiento a este proceso de investigación? Sí, no, los ciudadanos se pueden abocar a lo que es aquí la UMED 10, la jefatura, y pues aquí ya vemos a gente de la DPI que les vamos a dar ayuda en todo lo posible, pueden interponer sus denuncias para hacer las investigaciones respectivas. Recordando que en Choloma no había una oficina de DPI, dependíamos de San Pedro Sula, hoy el proceso será más inmediato y será más efectivo. Es correcto, sí, aquí ahorita vamos a trabajar fuerte entre todas las unidades policiales que hay, hay comando Cobras, comando Tigres, policía preventiva y agentes de la DPI, y pues la labor es la presencia policial sobre todo y darle seguimiento a los casos investigativos, lo que son homicidios que gracias a Dios han disminuido por la presencia policial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!